Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no He cambiado y nada y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estoy honesto Y al final ni te lo merecía Se lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes Te vives lleno de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte ni una rola de despecho Yo quise mejor echarlo con mis sales de pecho Y le herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estoy honesto Y al final ni te lo merecía Se lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes Que vives llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande ¡Suscríbete al canal! Si nunca decías que no, podría vivir sin ti Y buscar cualquier razón, pagar hablando de mi hija y de amor Que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y es de honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Sabor Amoros Más bueno, sí, peña Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, a ti te valió mal Sabor Eitará Amoros Amoros Somos Amoros Amoros Gracias.